Hola, hola mis amores, espero que se encuentren muy bien Este, el video de hoy es un poquito medio raro Tengo como que los productos que más uso últimamente Y en las categorías que casi no estoy usando pues esta clase de maquillaje Voy a incorporar unos productos, unos productos, perdón, que son nuevos para mí Entonces, bueno, este es Vanessa del futuro Mi cámara como que está molestando y a veces pienso que está grabando y no está grabando Entonces voy a insertar unos clips en el video mostrándole las cosas como que no alcanzo a grabar Y otras cosas pues si me tocó empezar desde cero Pero si me ven mostrándole los productos ya con maquillaje es porque mi cámara está molestando Entonces vamos por orden de aplicación Vamos a empezar con mi primer favorito Que viene siendo este Es uno de mis favoritos porque de verdad que tengo varios que me encantan Dependiendo como que del acabado que quiera o como está mi piel pues en ese momento Y ahorita la siento como que no está muy reseca Pero si me gustaría que necesite un poco de hidratación Y entonces este primer es súper hidratante Si tienes una piel reseca o normal Este primer es espectacular para eso Lo uso mucho en clientas, sobre todo cuando les voy a hacer maquillaje para boda Me siento como que hace que dure más el maquillaje Entonces este me fascina Todos los productos yo los dejo en la parte de abajo Si tienes una piel un poco más reseca Puedes usar también este Este me gusta usarlo mucho para esta zona o la zona T Y si tienes una piel pues como que más normal o un poco más grasosa Pues entonces este es súper para cubrir los poros Y para esas pieles que son más grasosas Entonces Como no estoy muy reseca hoy voy a colocar un poquito del de Benefit Y lo coloco aquí Porque me encanta cuando el maquillaje se ve súper lisito No se ven los poros Vamos con mi lápiz de cejas favorito Que es By Benefit Y este es el My Precisely Brow Pencil Me encanta porque es súper cremoso Tienen muchas tonalidades Yo no sé ni cuántos colores tienen Yo creo que tienen como 13 o algo así Y este es el color como que perfecto para mí No es ese como café rojizo Sino que es espectacular Si escuchan cositas raras es porque mis hijas están en el cuarto Bueno Una vez que ya terminamos con las cejas Voy a usar este concealer como para limpiar un poquito los alrededores de la ceja Como para que se vea un poquito más definida Bueno una vez ya tengamos la ceja pues definida al gusto que tú quieras Coloco concealer en el párpado O puedes colocar un primer para sombra Si es que te gusta hacerlo así Una vez que ya tengas el primer puesto Entonces voy con un polvo translúcido para sellarlo Y este es el de Laura Mercier Y es el translúcido Este no tiene ningún color Que es el color pues El polvo original de ella Este paso no es necesario Pero personalmente a mí me gusta hacerlo Ya que aquí en Florida hace mucho calor Y no que me da cosita como que La sombra empiece a moverse O se empiecen a hacer esos creases o linecitas Entonces me encanta sellarlo Bueno como les estaba diciendo al principio Todos los productos que yo tengo aquí No son necesariamente productos favoritos O que estoy usando mucho últimamente Porque no tengo pues en todas las categorías un producto Hay otros productos que son mi primera vez que voy a usar Entonces pues vamos a hacerle un test aquí en cámara Bueno una vez que ya tengamos los ojos Vamos a ir con unos eyeshadows Últimamente no estoy usando eyeshadows Porque de verdad es como que ir para la tienda Y nada más Entonces no me voy a ir ahí pues Con unos Con un maquillaje súper fuerte Solamente a la tienda Lo que he hecho Como para darle un poquito de colorcito Cuando salgo y me hago el maquillaje Es usar un bronzer Y el que siempre uso Porque me encanta pues el color Es este de Huda Bueno para eyeshadow Voy a usar estas de Pixi Son súper bonitas No las he usado Solamente elegís el swatch Que lo tengo en mi Instagram Es la primera vez pues que las voy a usar Y estos colores son perfectos Para el season de ahora Que es fall Miren que bonitas Este también lo uso mucho Para color de transición Entonces Lo voy a colocar aquí En la cuenca del ojo Para que cuando coloque Las sombras Se me haga mucho más fácil Difuminarlo Con el resto del ojo Voy a entrar Con este colorcito Este es de la paleta Hazel Not Haze Que la paleta Se ve un poquito usada Es porque estaba haciendo Unos swatches Y Pero no me la he puesto Todavía En los ojos Bueno Veo que Se difumina Muy muy fácil Que es primordial Y me gusta ir con una brochita Así medio densa Y difuminar La parte Exterior Bueno Una vez tengamos Ay yo no sé si hacer todo mate O Le colocamos un poquito de brillo Decisiones Yo creo que vamos a hacerlo Que me encanta lo de brillo Pero no sé No sé No sé Bueno Vamos a ir Vamos a seguir A ver Donde nos lleva esto Vamos a colocar este Color Rosette Rosette Y lo colocamos aquí Como que En la cuenca Como para Quedarle un poquito Más de Como que De fondo Perfecto Ahora sí Vamos entonces A irnos Con este café Que se llama Bark Al momento De hacer el ojo Yo soy muy amante De usar Muchos Colores Como para Construir Voy a ver Si me estoy Expresando bien De colocar Como que Una base Para entonces Construir en esa base Y no ir Como que Solamente Con un color Y estar ahí Dele y dele Dele Tratando Como que De difuminar Entonces Miren Aquí estoy colocando Un café Medio clarito Para después Entonces yo Seguir con un café Más claro Y con eso No tengo Que difuminar Tanto Vamos a ver Si este mes Bueno El de Que sigue Octubre Soy un poco Más consistente Pues con los videos Porque este último mes Sí Nada que ver Pero A mi defensa Había muchas cosas Que estaban Pues pasando En mi vida Personal No necesariamente Pues malas Pero Cositas Pero pues Que necesitaban De la atención Mía Y pues Obvio Prioridades ¿Verdad? Pero Este mes Sí Es uno De mis De mis Metas Es Están Más Consistentes Subiendo Videos Todavía Con la paleta De hazelnut Vamos a usar Este Que se llama Deep Ok Ahora Lo voy a hacer La mayoría Mate Con un Poquito De Shimmer Y aquí Tienen un Color Que me Está Llamando Mucho La atención Que es Este Como que Color Hueso Se llama Neutral No quiero Nada Como que Muy a la Perfección Porque Se supone Que esto Es algo Como que Entre Comillas Natural Ok Ahora Sí Con la Paleta De Se llama Rosette Rey Que es la Otra Eso que es Como un Rosadito Como un Color Champaña El de La mitad Se llama Ice Vamos a Colocarlo Como que Entre El final Del color Hueso Y el Cafecito ¿Saben qué? Se lo Se lo Voy a Poner A Todo El Párpado Porque No Está Como que Muy Todavía Se ve Un Poquito Natural Y No Lo Voy A Poner Mucho En La Parte De Arriba Me Concentro Como que Más En La Parte De Abajo Como Para Que Se vea Un Poquito Pero No Mucho Este Producto Aquí Es Uno De Los Mejores Eyeliners Que He Probado Literalmente Es De Clarins Creo Que Si Se Hice Clarins Es Café Llevo Buscar Si Tienen Uno Negro Porque Wow Yo Soy Dada Más Al Negro Pero Últimamente Pues He Usado Este Todo el Tiempo Pero Pues Una Vez Ya Las Cosas Vuelven A la Normalidad Como Para Un look Más Dramático Si Me Gusta Pues El Negro Pero Este Está Súper Esta Basecita No Sé Si La Han Probado Pero Es Mi Favorita Un Momento Dura Trabaja Para Piel Grasosa Trabaja Para Piel Reseca Es Espectacular Yo Usualmente Soy Muy Dada A Mezclar Bases Me Gusta Mezclar Esa Con Algo Bueno Depende Si Quiero Algo Super Full Coverage Pues Entonces Lo Mezclo Con Algo Que Sea Más Full Coverage Si No Quiero Tanto Que Me Cubra Mucho Pues Entonces Lo Mezclo Con Algo Que No Es Tan Fuerte Entonces Tengo Esa Basecita De Benefit Que Es Una De Mis Favoritas Pero La De Benefit No Cubre Mucho Es Mucho Más Liviana Pero Tiene Un Acabado Precioso Ok Que Ya Tengan La Base Otra Vez Con El Mismo Con 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 Ahora Vamos a Sellar Este Concealer Para Que No Se Nos Nos Salgan Muchas Arruguitas En La Parte De Abajo Del Ojo A Mi Me Salen Demasiadas Arruguitas En La Parte De Abajo Si 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 es que van a usar máscara al salir que imagino donde están ustedes tienen que usar máscara y me encanta sellar toda la cara yo soy una persona como les estaba diciendo y tengo la piel reseca este polvo no voy a reseca para nada el truquito es tener la esponja que no esté demasiado mojada está húmeda lo pasan acá y comienzan entonces a sellar toda la base esto ayuda bastante a no manchar la máscara de maquillaje ya que te dure pues más si eres de esas personas que no te gusta que la cara te quede muy mate entonces una vez apliques ese polvo te recomiendo que pongas un spray que sea hidratante en este caso les voy a mostrar varias opciones del drugstore está este de e.l.f. que es el hydrating coconut primer o mist es buenísimo está este de morphe está este de glow recipe es uno de mis favoritos y en fin hay muchos pero tú puedes usar cualquiera el único de este spray es el cosito no es como que demasiado fuerte entonces no no te lo apliques muy cerca a la cara porque no va a quedar bien y bueno vamos entonces otra vez a la paleta de haze or not haze y vamos con el color neutral y lo vamos a colocar en la parte de abajo del ojo después con este color que es como un terracotta rosset creo que se llama no sé si lo estoy pronunciando bien una vez que ya tengamos la parte de abajo entonces ponemos el eyeliner con el eyeliner si quieres algo un poco más dramático el truquito está colocarlo obviamente en la parte donde está la línea del agua pero también abajito de donde está lo las las pestañas dibujas como que una linecita bien pegadita a la línea donde está las pestañas coges como que la gomita el borrador cita como le quieras llamar y difuminas y ahí les muestro la diferencia si ven que hace como que el ojo más dramático otro truquito es colocar el delineador en la parte de arriba para que tus pestañas aparezcan más rellenas una vez ya hayan terminado con los ojos vamos entonces a usar este bronzer de hula hablando de benefit un producto que son estos tintes como para decirlo en español es un tint lo puedes usar de blush que viene siendo pues el rubor el colorcito y también para los labios oh my god no 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 puedo vivir sin ese producto otro de los tantos que dramática de verdad que me encantaron yo tengo dos colores bueno ahorita se los muestro por vamos por partes uno de mis highlighters favoritos este también es de benefit es un color bello si lo ven aquí tiende a ser un poquito rosado pero una vez que te lo pones se ve como que más doradito tengo que comprar más de este mascara esta combinación estas dos las dos son de benefit también es la mejor combinación pero como ya este se me está acabando no se va a ver tan tan dramático el el cambio me encanta esa combinación ay yo soy mucha muy dada como que a mezclar las cosas so esta me encanta ahora de mis productos favoritos de los que acabo de usar estos dos yo no soy dada al blush o rubor líquido o sea se ve bonito pero no lo uso mucho después de que me llegaron estos dos wow son estos dos chiquitines uno es un rosado así como que bubble gum muy lindo el color pero yo no soy dada al rosado pero miren que rosado tan hermoso más sin embargo si lo uso y este es como que un color si este ya es naranja oh my god yo esperense yo sé que la cámara no le va a hacer justicia a como y tan bonito se ve el blush ok la mejor forma de usarlo es colocarlo en la parte de la mano aquí en la parte de atrás y lo hacen así o colocan punticos y lo difuminan pero para no como que molestar mucho con el maquillaje me gusta más colocármelo aquí yo traté de colocarlo en la brocha no me gustó porque le dejo como que se quedó mojada si me entienden entonces miren que color tan bello me encanta hacemos así lo mezclamos estoy segura que la cámara no está mostrando nada casi segura pero cuando les digo que es el blush más hermoso que yo he visto es el blush más hermoso que yo he visto un colorcito coral y te hace ver la piel súper súper linda le da como que una luminosidad a la piel es bello o sea yo no sé ni qué más decirles de ellos lo que me gusta mucho de ellos también es que ellos trabajan encima del polvo o por debajo también y el producto no cambia para nada no es de esos productos líquidos que a veces como que empieza a separarte el polvo y empieza a separarte como que los productos para nada ellos trabajan súper bien encima debajo de los polvos no sé si en cámara pero en persona se ve muy saludable la piel se ve como que hago ejercicio todos los días como todos los vegetales tomo dos talones de agua diarios y así es como se ve la piel en persona espero que la cámara también concuerde conmigo ok bueno y mi brow gel favorito es este también de Benefit y que Benefit hubiese patrocinado este video pero si lo quieren patrocinar este brow gel es mi favorito me encanta porque dura mucho y yo que tengo pues una ceja muy los pelitos son súper largos me la sabe controlar muy bien ahora para los labios no he usado últimamente mucho producto en los labios especialmente como que glosses y cosas así porque cuando te lo aplicas y te colocas la máscara te la quitas vas a tener el el labial en todo lado pero sí tengo tres nuevos que cumplí hoy y son de ELF y son estos yo soy muy dada a los cafés me encantan los colores neutrales para los labios más que todo cafeíno rosado vamos a ver cuál me gusta más vamos a ver este color no sé si tiene nombre no no nombre venían un set con vienen venían estos tres con uno mierda fucsia y con un lip gloss este lip gloss está bello mira que bonito anyway voy a usar el tono que va como que en la mitad de ellos dos yes yes y y y y y y y ahora coloco el más clarito de ellos y lo pongo en la mitad ok y por último el setting spray voy a usar el de morphe bueno este es el look final, no quise pues retocarme mucho el pelo porque quería pues que todavía guardara como que esa esencia natural es muy lindo para estar en la casa, para ir a las tiendas, running errands y ya es algo pues súper natural, muy lindo no se ve como que muy elaborado, no es a la perfección pero pues todavía tiene como que su toquito de glamour obvio le puedes arreglar pestañas postizas si es que quieres algo un poco más extra pero yo no quiero eso porque voy a estar en la casa, no voy a hacer nada, ya son como las 5 y pico de la tarde entonces no voy para ningún lado pero a veces como que esos días que uno quiere estar en la casa y se quiere como que arreglar un poquito y no quiero hacer como que lo más extra, esto es perfecto, miren la piel a pesar de que tengo polvo en toda la cara, todavía tiene esa luminosidad como pueden ver bueno, espero que les haya gustado este look como siempre si tienen alguna pregunta, duda o cualquier cosita la cajita de abajo me dejan cualquier comentario no se les olvide darle subscribe y a la campanita para que estén pendientes a mi próximo video gracias y que tengan un bonito día gracias